Escucharon, ese es el tono de muchos políticos, ¿verdad? Sobre todo en campaña, y hasta no es campaña. Promesas, promesas y promesas. Llámenos ahora cuáles son las necesidades de su barrio, de su sector, cuáles son las promesas que le hicieron y simple y llanamente no le han cumplido. Ayer, por ejemplo, los comunitarios de Los Alcarrizos marcharon reclamando que se retome la construcción del expreso de esa comunidad, que tiene nada más y nada menos que 18 meses paralizado. Bueno, bueno, 334-5100, 334-5100, desde el interior, 1-809-208-47, y la línea internacional, 1-866-476-1116. Llámenos ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, cuéntenos. Sí, yo estoy llamando para ofrecer más o menos una idea del señor ese que llamó, hablando sobre el tema del embajador. Ajá, el señor Fidel Lorenzo del Código. Yo le digo que es un embajador tranquilo, hace su trabajo, que las cosas personales de él, que lo dejen tranquilo, y entonces el país, es decir, esas personas que están agitando, que vayan al Congreso a atacar a los congresistas, a que dejan leyes favorables al pueblo, es decir, que no nos tomen el dinero de la AFP, para embolsillárselo, porque cosas así que tienen que luchar. No están embromando con un señor que está haciendo su trabajo tranquilo. Gracias por su llamada, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuéntenos. Gracias, buenas tardes. Rafael Camilo, le hablo de los alcarrizos. Diga. Y yo lo que quiero saber, Cristian, el presidente de la República, en septiembre, tiró un decreto ahí, para el Plan Nacional de Titulación. Correcto, sí. Entonces nosotros somos, yo estoy hablando en nombre de 1.200 personas, que pagamos ya todos los derechos para nuestros títulos del solar, de la casa. Eso es un proyecto particular, además. A bienes nacionales. A bienes nacionales. ¿Esa tierra era del CEA o era del Estado bajo qué circunstancia? Del CEA, del CEA, del CEA. Entonces ustedes están esperando su título. Sí, estamos esperando nuestro título, porque ya hemos pagado, desde octubre pagamos 1.200 personas. Eso es los alcarrizos, es una... El señor cerró, pero sí, él habla, acuérdate que en esa zona había muchos bateos, mucho azúcar, y ciertamente está toda poblada la zona, pero sin título. Buenas tardes. Hola. Buenas. Sí, adelante. Yo, anoche, escuché a un congresista decir que el Senado del país lo tienen como una banda de malhechores. No recuerdo el nombre del Senador, pero quisiera preguntarle qué culpa de quién es eso. Buenas preguntas. Buenas tardes, Senador Responda. Buenas tardes. Sí, buenas para todos hoy. Hola. Referiendo a lo que estaba diciendo el señor Lorenzo, mira, por mí puede promover lo que quiera. Si uno no tiene control y trata de educar a sus hijos como tiene que ser, entonces se le puede ir de la mano. Porque es como yo le dije a ustedes hace una semana. Por ejemplo, cuando yo voy a mi carro y yo tengo por ejemplo a ustedes, la emisora y su programa, yo no lo cambio, porque yo soy el concepto de ustedes y el respeto que ustedes le tienen al público. Y mis hijos están con ahí y les puedo ir de programa así, hasta que ustedes digan una palabra obscena, ni nada de eso. Todo es control y educación. Ese es mi concepto. Gracias por su llamada. Y por su reconocimiento. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Diga. Yo quisiera como preguntarle, no sé, a la gente de la CD, si es que ellos tienen una conspiración contra el sector del Duarte en la charla de Nodo. No aparece la luz ni en los centros apiritistas. Oye, pero eso es algo que ya no sabemos cómo es que realmente algo, no sé ni cómo decirle. No, usted está mudo, amigo. Eso le corresponde a Edeeste, eso le corresponde a Edeeste, que es la responsable como empresa distribuidora que opera en la zona. Ahora, una pregunta, ¿lo sabrá Edeeste? ¿Lo han dicho ustedes? No, Edeeste, ministra. Lo sabe, lo sabe, porque Edeeste debe de tener control de lo bueno y lo malo que pasa. ¿Qué sector es, señor? Repítalo, por favor, el nombre. El sector, el Duarte. ¿El Duarte en la avenida Charles de Gol? ¿En Santo Domingo Oeste o en Santo Domingo Norte? Santo Domingo Oeste. Ustedes no han hecho ninguna protesta pública sobre ese tema. Han hecho protesta, pero qué... Tienen que quemar dos gomas, por lo menos. No existen. Buenas tardes. Buenas, hola. Buenas tardes. Con respecto a todos. Buenas. Estratégicamente usadas. Muy buenas, hola. Hola, buenas, hola. Sí, adelante. No, miren, no se debe reír realmente de alguna cosita que hacen los funcionarios públicos, pero da esta risa, porque mera, en el residencial Las Palmeras, eso es en Huaricanos, se mudó, vive el diputado Carlos Guzmán. Señores, señoras, arregló las dos calles por donde él pasa. Aparte que tiene una jipeta que yo quiero que ustedes vean, los demás caros no importan. Y otra cosa, respecto al tema de la homosexualidad, nosotros parecemos un país súper desarrollado, le damos más importancia a los temas como esto, en vez de pensar en cosas más importantes como son la salud, la seguridad y esta gente que no hace nada. No cierre, no cierre. El diputado vive cerca de ti, que tú hablas como si estuviera diciendo un secreto, como bajito. Ah, no, lo que pasa es que está en la oficina. Pero repita el nombre del diputado. Gracias. Yo quería que repitiera el nombre del diputado. Él habló de Carlos Guzmán. A mí me luce extraño, porque Carlos, que era que trabajaba en Procuraduría, es un hombre siempre muy modesto, muy sencillo. Dice mami que a los calladitos hay que tenerle miedo. No, 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 como que no va con él, porque siempre ha estado en posiciones de poder. Pero tal vez no fue él, sino que el Ministerio de Obras Públicas, ¿me entiende? Iba a decir que en este país hay como una gran plaga nacional, que son los lambones. No necesariamente el funcionario específico, Cristian sabe que yo ni lo conozco, no lo recuerdo, por lo menos. Pero hay ocasiones, un momento por favor, hay ocasiones en que a un funcionario le hacen cosas que ellos ni se enteran. Pero no solamente los funcionarios, figuras públicas en general. Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos el programa, estábamos bromeando con el tema, con un tema muy serio, pero estábamos bromeando con el asunto de la repartición de los millones en el Congreso, que es una denuncia que hizo el padre Rogelio y además reiteró. Y entonces él decía, sí, que en la loma se repartieron y bromeábamos imaginándonos un cargamento de 400 millones de pesos y le decíamos, bájale un chin, Rogelio. Entonces aparecen dos o tres lambones en Twitter, que ellos se sienten más amigos de Rogelio que uno, que tiene chorros cientos mil años, bregando con el padre Rogelio, apoyándolo de amistad, de todo. Pero este país es así. Recuerden, señores, que Trujillo era delincuente y malo, pero loco lo pusieron los lambones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga. Mire, con relación al trabajo del embajador norteamericano, yo creo que nosotros como sociedad podemos respetar la condición del señor con su esposo, no hay problema. Ahora, se dijo que el señor venía en condición de embajador, no de promotor, de ser gay y de la homosexualidad, esas cosas. Él puede hacer su trabajo y la gente no debe ni molestarse con saber si es gay o no es gay. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Saludos, ¿cómo estás? Bien. Bien. Sí, le hablamos de aquí, de la comunidad de San Feliz. Nosotros queremos hacerle un llamado al vicepresidente de la electricidad en virtud de que la comunidad de Remanso se ha sometido al régimen de contadores. ¿Dónde es eso? Donde aquí el día que no se paga la energía, se le corta la energía y se paga hasta reconexión. Y ahora no mandan la energía eléctrica. ¿Dónde es Remanso? 4 o 5 horas semanal, diario, que nos están dando la energía eléctrica. Lo que vemos que es un abuso. ¿Dónde es Remanso? El vicepresidente de la energía, nosotros lo veíamos como una persona muy decente y muy respetuosa, pero en el sistema energético se están pasando momentos difíciles en este país. Y la esperanza que nos han vendido nada más es la planta de carbón, pero hasta que llegue la planta de carbón, ¿qué de nosotros? Muchas gracias. Gracias por su hermano. Gracias a usted. Remanso, él dijo que es por San Felipe. San Felipe está cerca de Punta. Villamella. Sí, quien llamó fue Cleto, que es un activista de la zona de Villamella. ¿Usted está en Puerto Plata, entonces? Esa es la otra. Esa es la otra. Punta. Punta está cerca de San Felipe, es vecino de San Felipe. En Puerto Plata. En Villamella. No, acá en Villamella. Caray, adelante. En Villamella y la... Buenas tardes. Y llamasá. Última de la tanda, buenas tardes. Buenas tardes. Díganme. Eh, señores, yo no me imaginé nunca que en un gobierno de mi partido, el PLD, iba a haber tanto desorden. Por ejemplo. Yo hablo por lo que tenemos en relación a la calle de Fundación de Arroyo Hondo. Christian, al otro día tú me preguntabas por qué llamé. Y eso está a 800 metros de la bajada americana, en la carretera de La Isabela. Tenemos cuatro años que el gobierno dominicano nos rompió la calle para llevarle agua al sector de los girasoles. Y tenemos la calle que todavía no nos ha resuelto el problema. Sin embargo, a los girasoles le resolvieron el problema de la calle. El presidente Danilo Medina, cuando fue candidato, pasó por la calle y nos prometió el arreglo de la calle. Hoy solo seguimos con polvo y polvo. Y lo peor de todo, que en el café de agua que tenemos, es un derrame de agua permanente. Y la CA dice que hay que ahorrar el agua. Ellos son los primeros que tienen el desorden. ¿Han hablado ustedes con el síndico de la capital? ¿Se fue? Se fue ya. Buenas. ¡Cambio de la paz! ¡Cambio de la paz!